¡Hola! 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 Este nuevo video de Wilfredo Ramos ¡Hola! Buenos días, buenas tardes mis amigos Un uruguayo más acá en Rusia Comienzo un nuevo video acá en Xochitl Segundo día y estoy muy estresado Y hoy toca Spat Me van a mostrar hoy y voy a estar en un baño Que nunca tuve, que es turco, ¿cómo se llama? jamán jamán vamos al spa les voy a mostrar todo eso y después vamos a salir a recorrer las calles de xochitl en pleno plenas montañas así que no te pierdas este vídeo porque yo ya comienzo con la piscina para entrar en clima de relax el momento de arrancar el día después del mate al agua por lo tanto arrancamos con todo el día de hoy día templado 26 grados de temperatura todavía en pleno otoño acá en rusia por lo tanto arrancamos primero con la piscina climatizada calentita lo prometido es deuda nos vamos al primer piso subsuelo para ir a la zona de spa llegamos a big spa tenemos gym también acá tenemos gym, sauna estas son las toalettes esto es la decoración que tienen acá y allá vamos a ver qué dice acá y acá llegamos a tienen closet para dejar la ropa si querés venir tiene maquinas de agua para tomar tenemos malla tenemos de todo acá hasta los gorritos que nosotros usamos acá en en baño baño esto el lugar de masajes ah esto para sacarse de la ropa y acá aún te dan los masajes masajes wow este está acá ya con la luz prendida y todo miren lo que es esto tiene el arbolito bonsai los ternillas te ponen pelos super 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 lugar y acá hoy tenemos tenemos cintas, los sillones, miren todo esto que es hermoso, y tenemos piscina climatizada y esto para que es? hielo, amor, para que es el hielo este? después de sauna te vas a salir del sauna, si, ah porque esto es sauna acá, si es en la ducha y sauna, mira después de sauna te vas a poner hielo, si, en la cara, en el cuerpo, miren lo que es la piscina climatizada que hay acá wow, ya se que me están diciendo que me saquen los campeones ahora, ya, ya, ya me resongaron ah, estás loco, estoy loco, uy se me apagó me han sacado hasta el gorro, me dicen que chapka tampoco tengo que tenerlo acá, en lo que tengo que ver acá, voy a ver ah, este es el sauna turco, no, este es el sauna común que nosotros tenemos en Rusia que es un calor seco, que ustedes cuando abren la puerta, que ella está alargando mucha temperatura para entrar acá, tenés que poner estos gorros, porque la temperatura te puede dañar el cerebro eso es lo que dicen los rusos esto es un baño común que es subido en, acá en Rusia, que es lo más común tener en casa empezamos a probar todas las piscinas calentitas que hay acá miren lo que es acá, va a ir los pasajes, lo que es para la espina, espinada, como dicen el hecho nosotros le hicimos espalda wow y ahora tengo una incógnita, por favor escríbanme y a ver el consejo que me pueden dar los rusos tienen esto de otro masaje, pero no entendí, si es para adelante yo por ahora lo uso para adelante estás loco ¿te costó? está muy loca ahora salimos de la piscina, climatizada, esta con masaje y todo vamos a probar el sauna ruso, que es con calor si esto es un calor, pero calor, calor, seco vamos a estar 5 minutos acá y salimos, nos quedamos en una ducha no pronto ¿saben la calor que hace acá? hace más de 50 grados esto acá adentro wow, seco seco esto este es sal, ¿sabes? este es sal para que largue el olor y se vaya con el aroma de la habitación esto casi todas las casas acá en Rusia lo tienen este balde y después mostrarles que tenés un balde ajo a ajo para tirarte agua que es lo más normal acá en Rusia y después vamos a probar el turco, que es con vapor pasaron los 5 minutos y no se aguanta más acá ahora hay que ser ruso ¿para qué? porque el agua está dale 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 ruso ruso no pasarán dale no 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 y ahora ahora jamam jamam pero como ustedes ven es con mucha humedad esto lo usan los turcos es un baño pero con mucha mucha humedad guau y acá no se ve nada no se ve nada ya se empañaron apagándonos y se empaña y se te enlaza un poco de agua y te podes tirar agua arriba tuyo para refrescarte veste necesita hacer eso si limpiarla y quitarla un poco para que no sufrir el gasto de calor acá no se ve sentate dale pronto no ahora te veo afuera mira este estrella no esto tiene un mal esta es guau guau friño del hueco es una tortura esto esperamos afuera porque se va a atrever la cámara hace cincuenta y pico horas guau esta es la primera vez que estoy acá en un samba en un samba primera vez tenes que estar limpiando la cámara porque se dispara mal pero esta hermoso en un samba bueno ahora si salimos de aca mira mira lo que es eso ya tengo por favor ahora tenemos la duña ah esta cicló esta cicló esta cicló como dicen acá cicló troflea troflea y ahora nos vamos a una piscina que está más fría para empezar a bajar la temperatura total porque esta está más fría guau esta esta fría guau sabes porque te hacen esto? dicen que es muy bueno hacer los bachos porque cambios bruscos de temperatura te mejora el corazón te mejora la circulación te mejora el estado de ánimo te mejora en todo es verdad mi amor? es decir que no? cabare cabare no mana te cambio temperatura más tarde ah exacto porque los cambios bruscos de temperatura te hacen bien lo único que no usé fue el hielo pero esa agua que me tiré hace un ratito estaba congelada era como sacada del freezer dale usate 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 hielo para la cara dicen que mejor para la cara a ver vamos ahhh que estas lavando esto dale mira como se derrite esto pobrecito mio he bajado 5 años ahora estas ruso ahora bajé 5 años viste? en el vaso dorado no? para ruso para ruso para ruso no 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 bueno qué es malo ahora sí gracias 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 como dicen acá pierre Virras primera vez la primera vez en mi vida que yo hago esto este baño es un vapor enorme es una vez la verdad super super recomendable para todos los que estan viendo este video que si tienen la oportunidad la verdad es hermoso cambiar de calor, frío, frío, calor así que por lo tanto seguimos en este video de Buflero de Ramos y si podés, suscríbete y hacerme feliz se había estado averiguando acá por el asunto de los masajes los masajes si hay que pagarlos no vienen incluidos, pero acá por lo que estoy viendo, 30 minutos de masajes son 3.000 rublos, serio más o menos 3 dólares 30 dólares media hora, así que y hay que pedir turno, eso es lo que tiene acá el listado el spa de este hotel bueno pasiva de ciudadanía y ahora te voy a mostrar y ahora, ahora, ahora ¿por qué no pusiste champiñones? es todo limpio este no es por limpio es porque no podés hacer eso vení acá después que me después que me resonga adelante todo el mundo ¿te parece lindo? miren lo que es el mural ahora sí le quiero mostrar a ver si se puede ver ¿se ve algo? o no se ve nada sí un rey con ¿qué es ese? ¿clone esto? no ¿qué es eso? todos se ve que son ya sabes que dice ahí ese cartel también pero yo veo un cartel éxito en este lugar es el gimnasio le dicen es por sala así que vamos juntos a recorrernos wow tienen dos cintas una elíptica banco y mancuernas a ver si tenemos algo más no Rijot quiere decir salida así que tenemos todo acá hasta una balanza vamos a probar la balanza mi amigo a ver si anda no esta anda mal esto anda mal porque estoy con la bata ese es el problema 84 kilos no estoy pesando ni loco yo estoy pesando 81 así que la bata esta perdón debe ser 3 kilos me he atorado porque me impresioné con 84 kilos no no puede ser ¿dónde está nuestro ascensor? allá no este no sabes nada mirá nada menos uno todavía nos falta ir a recorrer si menos uno es el piso acá nos falta ir a recorrer ahora al centro vamos a ir a caminar así que por lo tanto seguimos seguimos ¿qué tal? chitiri más no puedo ya hablé demasiado ruso por lo tanto nos vemos bueno estamos pronto para irnos a caminar nos vamos a ir a gulat gulat quiere decir en ruso caminar pero estamos en una discusión acá porque mi señora dice ya mostraste la piscina pero miren lo que es la vista de la piscina de noche no vale la pena mostrarla bueno y ahora nos vamos a caminar rumbo al centro para mostrarles los diferentes comercios y todo lo que se puede encontrar en soji empezamos a caminar y esto sabe lo que es es olivo pero sabe el cartelito que dice acá aceituna dice que tienes más de 300 años trajeron de Italia esto arbolito cuidado acá ¿por qué? porque acá el clima es bastante benévolo y algunas veces puede ser que caiga un poco de nieve pero la temperatura es tan ideal acá que hasta los olivos crecen acá y sabe otra cosa que también hay acá es nosotros le decimos mispero a este tipo de árbol subtropical pero ¿cómo es que le dicen acá en Rusia al árbol este? musmula musmula le dicen al famoso mispero díganme en su país cómo se llama este árbol seguimos caminando seguimos caminando y encontramos a este hombre que quiere decir fresh ese cartel quiere decir que es fresco miren todas las frutas que te pueden hacer acá en diferentes tenemos mandarina tenemos higo tenemos apensín como le dicen acá miren como hace juguito acá y este tipo de fruta que ahora les digo como es he recordado se llama malina este tipo de fruta acá que es muy común acá en Rusia también hace un tipo de jugo acá en Rusia seguimos caminando hemos llegado a la principal miren lo que es esto de luces de restaurante acá lo que sobra es la electricidad acá en Rusia por lo que veo esta es una sala de slot del casino y acá empieza toda la parte de restaurantes completos que hay acá en Rusia miren las decoraciones miren las decoraciones con flositas madera miren igual como dicen acá tenemos ticuá ¿saben qué le dice ticuá? es esto zapallo en español todo decorado estamos hablando con mi señora de que tenemos una platita borrada para pasarla bien acá al restaurante y todo eso y ella ¿qué quiere hacer? una platita gobernada para comprar acá porque esto vale 24 mil millones de rublos eso yo quería decir eso es lo que estuvimos averiguando acá 24 millones de rublos sale un apartamento eso sería más o menos 240 mil dólares un apartamento acá en pleno Xochitl para Rusia para Rusia es muy caro porque acá por lo general los apartamentos salen mucho más baratos estamos preguntando si quieres entrar a este Irish pub para tomar un E vamos a ah este esto es este restaurante especialista en Irlanda Irlanda todo piba piba quiere decir cerveza acá este es el mundo de la cerveza acá en Rusia estas son las otras traídas del Mar Negro tan fresca para pronto para comer hemos entrado ahí y nos dijeron que nos sentáramos afuera y lo que tiene acá Rusia la gran variedad de cervezas que hay acá miren lo que es esto pura carta de cerveza y anda elegir toda la cantidad más la comida más toda la cantidad de cerveza que tenés acá con filtro sin filtro procedencia de Alemania procedencia de Béfica procedencia de varios países eso quiere decir que las sanciones acá no corren siguen llegando cerveza tranquila acá seguimos caminando por acá y nos encontramos con los juegos en 3D y 4D y no sé qué pero todo virtual se pone en el casco y pueden firmar jugar todo con un casco virtual acá en Rusia seguimos caminando y la calle sigue iluminada acá en Rusia ¿por qué? porque recién empieza la noche y acá en Xochitl por más que haya refrescado y uno se ha puesto abrigo las muchachas han empezado a salir lo más divertido que podemos encontrar acá en Xochitl miren lo que es ese cartel dice karaoke miren lo que es esto de restaurante y también de puestos de verdura en la calle y te venden de todo tipo de frutas de lo que pidas desde mango hasta manzanas y ahora han decidido a entrar acá ¿qué? quiere comer acá en este restaurante lleno de ticuá ticuá es zapallo por lo menos vamos a entrar acá oh y esto karaoke también miren acá hay un cartel de karaoke esto si no me equivoco es comida del otro a punta de Rusia me parecía de República Georgia es este restaurante ya por la música y por la carne que olía tenemos la carta que ya empieza con cordero es muy común comer cordero en esa República y esta ya le he subido esta comida que es típica de ahí este Shinkali tienen largo largo catálogo de comida de esa de esa región así que por lo tanto ah esto esta es Hachipuri también he subido esta historia de Hachipuri así que vamos a ver que podemos pedir hoy estamos mirando la carta y para mí esto en español es pizza pero es Hachipuri abierto como dicen eso hay de todo tipo de comida de Georgia pero esta nunca la he comido esto se llama Yamashi como se llama esto Chanahi del cordero con cilantro con con pimiento pimienta pero no tanto afuera me dijo por afuera porque yo tengo problema de los problemas de la alergia de mucha pimienta me puede hacer mal por lo tanto vamos a probar comida típica de Georgia y esto es como dicen acá que bueno que acá te muestran dibujo verdadero vamos a ver cuando te traen comida vas a ver que es verdadero dibujo así que vamos a probar comida de Georgia saben la bebida que hemos comprado nosotros es chacha chacha quiere decir es vodka con diferentes gustos tenemos de todo tipo de gusto por lo tanto chacha te quiere decir que es vodka casera del uva este mango este fijo este aguayaba este vallarruza especial y mandarina y naranja tiene todo gusto este así que salud dinero y amor empiezan a elegir cuál es el tipo de gusto si total lo vamos a tomar todo es complicado vodka puro esta con qué gusto de amar venga esto es 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 y esta comida típica de georgia como que se llama se llama que carne de cordero molida y después esta ensalada como que se llama esta ensalada que tiene también comida armenia es una tarta con y abrirlas porque en este cosa que están haciendo adentro y ahí empezó a abrirlo y ahí lo abrió y tenemos comida típica de georgia la vista de todos me están explicando que tenés que cortar el pedazo de masa que está que arriba de meter los dedos que es muy común rellenarlo y comerlo y ahora apetite como será que buen provecho no estamos despidiendo un nuevo vídeo de gente de wilfredo ramos un uruguayo acá en rusia comiendo comida típica de georgia mira esto estamos despidiendo y no se olviden de ponerle like y pongan sus comentarios si les gustó o no les gustó este vídeo de un uruguayo acá en rusia comiendo sí 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 sí